Aquí ando con ganas de volver a tenerte en mi cama Que chimba comerte a escondidas, sin importar lo que digan Aquí ando con ganas de volver a tenerte en mi cama Que chimba comerte a escondidas, sin importar lo que digan Aquí ando con ganas ¿Qué hacemos con esto que los dos sentimos? Aunque le hagamos daño en el camino, pero si me preguntas esto fue el destino No puedes negar las ganas que sentimos Tú y yo sabemos que no va a cambiar, las ganas aquí siempre van a estar Cuanto más nos toca pichar, ya no es normal No me importa más ya lo que me digan, solo quiero verte y no a escondidas No me digas más que tú eres prohibida, si tú eres mía Aquí ando con ganas de volver a tenerte en mi cama Que chimba comerte a escondidas, sin importar lo que digan Aquí ando con ganas de volver a tenerte en mi cama Que chimba comerte a escondidas, sin importar lo que digan Aquí ando con ganas Ganas, 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 ganas Ganas, ganas, ganas Ganas, ganas, ganas Steve Jobs Marimush Hablen produciendo Chao Proceso de la Cocina Me Lo 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 Kun Gracias.